Una canción bien conocida, Volver a los 17, una historia super interesante, super vivida por tantas personas. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente, volver a ser de repente, tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo, como un niño ofrente a Dios, eso es lo que siento yo, en este instante fecundo. Mi paso ha retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arca de las alianzas, ha penetrado en mi nido, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas, y hasta la dura cadena, con que nos ata el destino, es como un diamante fino, que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedera, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedera. Como el musguito en la piedra, ¡ay sí, sí, sí! De par en par la ventana, se abrió como por encanto, entró el amor con su manto, en una tibia mañana, al son de la bella diana, hizo brotar al jazmín, cantando cual será festín, al cielo le puso aretes, mis años en diecisiete, los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedera, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra, ¡ay sí, sí, sí! ¡ay 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 sí!